Continuamos en central de informaciones y tenemos un nuevo espacio les explicamos en qué consiste porque es parte de el bloque el poder en tus manos en el cual ustedes van a tener la posibilidad de escuchar las propuestas de candidatos que postulan en este caso a la alcaldía de San Isidro. Ayer habíamos comenzado con Miraflores y así vamos a ir mostrándoles por supuesto las propuestas en este caso también les explicamos a ambos candidatos cómo es la dinámica tienen 30 segundos de presentación para los ciudadanos para los televidentes y luego un minuto por tema con relación a seguridad ciudadana que es por donde vamos a empezar al término también tienen un tiempo libre para poderse dirigir a los televidentes pero sobre todo a los ciudadanos a quienes ustedes van dirigidos. Así que iniciamos de inmediato vamos a comenzar con Nancy Bisurraga ella es de Renovación Popular y con Javier Macías que es de Frente Esperanza. Señora Nancy bienvenida a central de informaciones tiene de ahora en adelante 30 segundos para su presentación. Muchísimas gracias por la invitación hola Javier y quiero dirigirme a mis vecinos de San Isidro tengan ustedes muy buenas tardes soy Nancy Bisurraga candidata por Renovación Popular a la alcaldía de San Isidro. Un pequeño y breve resumen he sido vecina soy vecina y residente del distrito he sido presidenta vecinal miembro del consejo coordinación local y actual regidora de profesión soy licenciada en relaciones industriales con una maestría en derecho constitucional y un doctorado en derecho y lo más importante. Terminó el tiempo 30 segundos los 30 segundos para el señor Macías también de Frente Esperanza lo escuchamos de inmediato. Buenas tardes buenas tardes Nancy soy Javier Macías postulo por alcalde de San Isidro por el Frente de la Esperanza economista de profesión con un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. En este momento estoy siguiendo un curso en la Universidad de Cambridge en economía circular y sostenibilidad tengo 30 años de experiencia en gestión pública he manejado proyectos de envergadura como el tema de telecabinas de escuela hemos elaborado con mi grupo de trabajo 100 propuestas que te invito a que nos visites. Concluye 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 su tiempo los tengo que interrumpir para que sea justo para ambos por supuesto tienen un minuto de ahora en adelante en sus respuestas comencemos por seguridad ciudadana y cuáles son justamente las propuestas señora Nancy empezamos de inmediato. Exactamente voy a resumirla lo primero que considero lo más importante es la renovación del convenio de la municipalidad con el Ministerio del Interior para que para que haya un patrullaje extraordinario permanente en los tres turnos en en el distrito que el que la función del serenazgo que es de prevención esté acompañada del personal policial por los cinco sectores del distrito de San Isidro y sus 24 subsectores. Luego la capacitación intensiva del personal de serenazgo del personal de monitoreo y sobre todo sobre todo que haya una comunicación supervisión del personal de serenazgo con los vecinos. Tiene 13 segundos. Luego luego viene la iluminación como sabrán ustedes el sitio de San Isidro tiene árboles frontosos tiene calles avenidas que son muy oscuras. Ahí vamos a trabajar de la mano con las... Concluye su tiempo. Sí, tiene ahora un minuto con relación al mismo tema, seguridad ciudadana, el candidato Javier Macías. Lo escuchamos. Gracias, seguridad sin fronteras es parte de nuestra perspectiva de proyecto. Eso significa que tenemos en San Isidro siete distritos vecinales, son fronterizos, con los cuales vamos a establecer un nivel de articulación muy estrecho justamente a través de convenios. Eso es seguridad sin fronteras, cuadra segura, vamos a levantar información de cada cuadra de nuestro distrito, especialmente las zonas vinculadas a las zonas de fronteras distritales, para recabar la información de cada uno de los vecinos en cuanto a cuadra segura se refiere seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastre también. Patrullaje integrado es importantísimo contar con la colaboración, obviamente los convenios marcos y convenios específicos correspondientes con el Ministerio del Interior para hacer un efectivo patrullaje integrado. Tenemos 1.129 personal vinculado al serenazgo y en las dos comisarías solamente hay 120. Entonces es importante esta colaboración mutua, capacitación y equipamiento permanente de nuestros serenos, obviamente vamos a fortalecer el sistema de videovigilancia y establecer un sistema de... Concluye su tiempo. Sí, concluye su tiempo. Es importante qué se va a hacer con el presupuesto, cómo se va a distribuir o por lo menos cuáles son, digamos, los ejes en los cuales se va a priorizar el presupuesto en San Isidro. Candidata Nancy Bisurraga de Renovación Popular, la escuchamos, tiene un minuto de ahora en adelante. Nosotros el presupuesto se va a trabajar, el índice que ha venido trabajando todos los gobiernos, han trabajado hasta un 72% del presupuesto. Lo que nosotros queremos llegar a alcanzar es trabajarlo hasta un 95% o 100%. ¿Pero en qué? En obras que sean realmente de servicio al vecino. Vamos a considerar y dar mucha prioridad a las obras elegidas en presupuesto participativo. Y no solamente eso, vamos a hacer las obras con transparencia, con procesos transparentes y sobre todo, sobre todo, cuidando la calidad de vida del vecino. Y con la participación activa, municipalidad y vecinos. ¿Tiene 16 segundos? Sí. Este proceso se va a dar con una comunicación trabajando de la mano con las juntas vecinales, con las asociaciones y con los vecinos. Y tomando muy en cuenta la necesidad del distrito. Porque muchos dirán, San Isidro no necesita nada. Si hay temas que hay que tratar. Concluye su minuto. Tiene un minuto de ahora en adelante el candidato Javier Macías de Frente Esperanza. También para que les exponga a los ciudadanos y a los televidentes qué se va a hacer con el presupuesto. Muchas gracias. El presupuesto, principal instrumento de gestión municipal. Nos llama poderosamente la atención que el nivel de eficiencia no sea el esperado. El año pasado, por ejemplo, en lo que se refiere al presupuesto de inversiones, se ejecutó el 58%. Y eso de manera recurrente. O sea, quiere decir que hay saldos presupuestales sin ejecutar que sí nos preocupan. Justamente para mejorar el nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal, vamos a plantear cinco líneas de acción. La modernización de la gestión municipal es imprescindible. Empezando por un plan operativo institucional, participativo. Un presupuesto por resultados. Simplificación de procesos administrativos de cara a atender cada vez mejor al ciudadano. Esto pasa necesariamente por el servicio meritocrático. Los mejores tienen que estar en el municipio. Y un sistema de información para el seguimiento y gestión de lo que estamos haciendo. De tal manera de verificar si efectivamente eso que estamos haciendo corresponde a lo que el ciudadano quiere para sí. Que es la razón de ser de todo el esfuerzo del personal municipal. Cinco, cuatro, ya prácticamente nada de tiempo. Muchas gracias al candidato Macías. Lo siguiente es lucha contra la corrupción. Y se dice, por supuesto, que se intenta desde muchos aspectos de llegar a la alcaldía de San Isidro. Señora Nancy Bisurraga, ¿cuáles son las propuestas de lucha contra la corrupción? Tiene un minuto. Ese tema es importante y voy a trabajar en mi gestión en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo? Con una gestión transparente, con un personal identificado con el trabajo de la municipalidad y con sus vecinos. Con la transparencia al licitar las obras. Con el revisado y supervisión de las obras entregadas. Con la comunicación estrecha, real y efectiva con el vecino, con los funcionarios. El alcalde tiene que ser un alcalde de acción. Su equipo tiene que hacer acción. Ir al campo, revisar documentos, revisar las obras. No podemos seguir teniendo autoridades de escritorio. Tenemos que acabar con esta corrupción. Y las tres maneras de acabar con la corrupción es transparencia, un trabajo en equipo, supervisado. Y sobre todo la identificación del trabajador, el respeto al vecino. No a la corrupción. El Partido de Renovación Popular viene luchando por la recuperación de los valores y de las instituciones democráticas. Concluye su tiempo. Señor Macías, Javier Macías, de el Partido Frente Esperanza. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son, digamos, los proyectos en lucha contra la corrupción? Concretamente, el alcalde lidera el proceso en San Isidro, cero corrupción. Eso implica líneas de acción como, por ejemplo, el establecimiento del ISO 37001, que es el ISO antisoborno. Vamos a implantarlo en el distrito de San Isidro. Segundo, el código ética, la función pública, un elemento consustancial a lo que es el desempeño, como corresponde a cualquier funcionario que pretenda administrar recursos públicos. Tercero, el plan integral, el plan de integridad y cumplimiento. Es fundamental saber efectivamente si lo que estamos haciendo responde o no responde a los intereses del ciudadano. Cuarto, simplificación administrativa fundamental, acercarnos cada vez en tiempos y movimientos a los ciudadanos. Cinco, tecnología de la información, que nos va a permitir rápidamente tecnificar y digitalizar todos los procesos administrativos dentro del distrito de San Isidro. Y evidentemente coincidimos en la importancia de la transparencia en el manejo de los actos públicos. Los actos públicos tienen que ser 100% transparentes y liberados en esa transparencia por el alcalde de San Isidro. Concluye su tiempo, les pido por favor a ambos que respetemos el minuto que se les otorga. Hay un último tema con relación a áreas verdes y ornato, que se necesitan por supuesto en todos los distritos. ¿Cuáles son las propuestas en este caso para San Isidro? Señora Nancy Bisurraga tiene un minuto de ahora en adelante. San Isidro se caracteriza por contar con áreas verdes, las cuales tenemos que tenerlas en un mantenimiento continuo, un mantenimiento y una preservación de las áreas verdes. Y tratar lugares como el olivar, que tiene un tratamiento especial, porque los arbustos tienen ya miles, bueno, más de 300 y tantos años, ¿no? Y como comprenderán, ahí está el olivar, que hay que hacer un tratamiento especial. Una supervisión, un inventario de la situación real de los árboles, como está el mantenimiento de los parques, el regado. El regado tiene que ser en el tiempo necesario y trabajar de la mano con los vecinos para que ellos también, de alguna manera, contribuyan en el ornato. ¿Por qué? Porque los parques significan mucho. Son las áreas verdes donde van los vecinos. También recibimos visitas de fuera. Pero hay que cuidar mucho el tema de las áreas verdes que nos sirven para... Concluimos. Sí, concluimos el tiempo. Muchas gracias. Tiene un minuto el candidato Javier Macías para que les explique, por supuesto, a los ciudadanos y televidentes cuáles son las propuestas con relación a áreas verdes y ornato. El minuto corre de ahora en adelante. Es nuestro interés justamente incrementar de manera significativa los espacios públicos y las áreas verdes en San Isidro. Para eso hemos diseñado un megaproyecto, San Isidro Mar. San Isidro Mar es un proyecto que es vinculado a la costa. Vamos a aprovechar 40.000 metros cuadrados que vamos a instalar ahí, una piscina temperada olímpica, vamos a tener un centro de juegos infantiles, vamos a tener un gran centro para orquestas sinfónicas y una plataforma para todo lo que son restaurantes. La zona baja se va a vincular con la zona alta a través de un teleférico y este megaproyecto de San Isidro Mar, que implica 40.000 metros cuadrados nuevos de espacios y áreas verdes, va a estar debidamente integrado a los cinco sectores del distrito a través de las rutas ecológicas, la ruta del ciclista, la ruta del caminante y la ruta de los buses electrónicos, de tal manera que San Isidro sea reconocido como un distrito carbono cero. Y en San Isidro más... Concluyó su tiempo, concluyó su tiempo. Un minuto. A ambos, muchísimas gracias. Este es el formato, les pedíamos por eso que cumplan, por supuesto, con el tiempo para que sea justo para ambos. Tienen además 30 segundos de despedida. El tema es libre. Lo que quieran recordarle, por supuesto, a los ciudadanos, en este caso de San Isidro, porque son justamente el municipio al cual ustedes aspiran a llegar. Señora Nancy Bisurrala, tiene 30 segundos, empieza a correr el tiempo de inmediato. Estimados vecinos de San Isidro, este 2 de octubre les pido su apoyo, su apoyo a una vecina que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que conoce el distrito y que desea trabajar honradamente para ustedes, con el cariño y el respeto que se merece el distrito de San Isidro. Por eso, este 2 de octubre, marquen Renovación Popular para San Isidro y Renovación Popular para Lima. Muchas gracias, mis bendiciones. Concluye el tiempo, tiene 30 segundos. Candidato Macías, para que se dirija a los televidentes, a los ciudadanos. Muchas gracias. Nací en San Isidro, vivo en San Isidro, trabajo en San Isidro, me he casado en San Isidro, me siento tan sanicidino como el olivar. Nuestra propuesta de valor es consolidar a San Isidro como un verdadero distrito del bienestar. Por eso es que hemos concebido estas 100 propuestas. Síguenos, San Isidro es más con Macías. Te exhorto a ti, vecino de San Isidro, a que votes con convicción este 2 de octubre por Macías la solución. Bueno, le quedaban 5 segundos, candidato. Muchísimas gracias a ambos. Hemos estado conversando con Nancy Bisurraga, de Renovación Popular, y con Javier Macías, de Frente Esperanza. Vamos a estar llevándoles, por supuesto, todos los días, candidatos y propuestas de distintos sectores y distritos de la capital. San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Comas, hemos iniciado recién este espacio del Bloque del Poder en tus manos, pero la opción es que ustedes tengan la información para que el próximo 2 de octubre vayan informados a votar. Hacemos una pausa. Gracias.